Música Es de la federación para poder sacar el municipio adelante, ya que pues tenemos mucha necesidad, tenemos muy pocos ciudadanos en el municipio, pero tenemos una gran extensión de territorio y ahora si que nuestros conciudadanos cuando vienen pues ven un municipio atrasado, sin obra y pues un poquito descuidado, entonces vamos a tratar de ir pues haciendo lo mejor de nosotros y pues aquí con el apoyo del senador seguir trabajando de la mano, por ahí pues iremos también trabajando con lo que es con nuestros diputados locales y federales para seguir bajando más recursos en el transcurso del año, por ahí iremos inaugurando otras obras ya con el paso de tiempo para pues que también nos sigan apoyando y que nos sigan acompañando. Bueno, de nuestra parte pues agradecerles y decirles que estas son obras para ustedes, para que las disfruten y pedirles de favor que también que las cuiden. Esto es para ustedes, no es para nosotros, nosotros venimos del paso, son tres años, el día de mañana salimos y nos vamos y ustedes son de aquí, son vecinos de aquí y del pueblo, pues que más que ustedes que los cuiden y que les den mantenimiento y que si ven que alguien los destroza, pues que les llame la atención. Esto es para nuestros hijos, nuestras familias, pues hay que mantenerlos en buen estado. Pues agradecerles mucho y aquí pues darle la participación al senador y el agradecimiento por estar aquí con nosotros el día de hoy. Decidimos dar este arranque de obra también el día de hoy, hoy no se trabaja, pero quisimos hacerlo hoy porque es lunes, es día que el senador tiene dispuesto, entonces decidimos también para que él pudiera acompañarnos y por lo mismo pues le agradezco mucho, ya que pues él tiene muchas ocupaciones, pues darle la palabra a él a ver qué mensaje nos da. Gracias. Gracias. Igual, muy complacido por la invitación, por estar aquí en mi pueblo, este es mi pueblo, hemos podido hacer algo, poco seguramente para muchos, pero algo hemos podido hacer aquí por el pueblo y por Michoacán también. Varios municipios estamos haciendo esfuerzos para bajar recursos, sobre todo ahora que los municipios están extremadamente desprotegidos. Es muy poco recurso el que tienen aquí los municipios y cada vez se van debilitando malos municipios, entonces nosotros desde México en Hacienda hemos platicado para ver si es posible que nos asignen algún recurso para apoyar a los municipios, directamente a los municipios. Entonces, independientemente del partido que esté en el gobierno, porque el pasado presidente municipal, con el pasado presidente municipal también estuvimos en coordinación y también estuvimos haciendo algunas acciones de gobierno. Ahora más que coincide el presidente municipal con el partido al que yo pertenezco, al partido de la Revolución Democrática, pues obviamente por más satisfacción vamos a estar apoyando. Me parece que es esta obra, es otra acá en Barreras, vamos a terminar el auditorio, que me pidieron un día en una reunión, ahí estaba el presidente del partido Chava cuando pidieron el auditorio, parece que ya este año lo vamos a concluir. Estaba viendo yo lo del panteón, yo no sé cómo vaya, pero la idea es que ampliemos un poco ahí el panteón para que haya mayor espacio ahí, ojalá que no se ocupe, pero regularmente se ocupa. Entonces, pues yo con plena disposición a seguir participando aquí con el presidente municipal con Chava y hacer que su gestión sea una gestión exitosa, una gestión buena, que la gente se acuerde de Salvador cuando fue presidente municipal, y obviamente se acuerda con obras, con acciones. Entonces, le he venido platicando también de un programa de vivienda, que es cuestión de que el ayuntamiento ponga algo y ver, a ver si podemos mandar aquí unas 100, 200 viviendas, es cosa de que haya, se vaya viendo terreno y más cosas Chava, para ver qué podemos hacer. O sea, todo lo que yo pueda hacer, por mi pueblo, claro que lo voy a hacer. Seguimos trabajando también en ver si podemos bajar ya la autopista, padre, que es un esfuerzo también que usted ha encabezado. Ahí están ya, ya platicamos con la gente de SCT, a ver si podemos en este año también hacer esa bajada de la autopista que ahorra a la gente que viene de Morelia mucho camino. Todo lo que más se pueda, y presidente, los proyectos que tengas, aquí está González, que se descarga de ello, háblos llegar para ver si este año también, este recurso es del año pasado, a ver si este año podemos también mandarles un poco más aquí al pueblo. Entonces, muy complacido por estar con todos ustedes, los saludo con mucho afecto, y lo que dice el presidente, hay que cuidar las cosas.